qué tal amigos pues bueno esta también es otra adquisición que se hizo aquí lo que estamos haciendo es vender carros de calidad este vehículo ingresa porque pues le falla transmisión módulo tcm y pues ya tiene otros otros daños por ahí mismos daños que se le van a corregir para poder venderlo y no heredar problemas como les repito aquí en brother motors también tenemos servicio de venta de vehículo quiero que vean este trabajo mal hecho que traía con anterioridad el arnés está totalmente pues únicamente trasroscado y le habían puesto lo que es el termo fit pero sin soldar aquí lo que vamos a hacer hacerlo bien vamos a meter un cable libre de oxígeno con tecnología anti flama en un cable de estos que está muy rígido no permite el giro del cableado y también no es tecnología anti flama y pues bueno para ofrecerle a los clientes un buen trabajo como les repito este módulo viene mal se le va a cambiar el módulo se le va a reparar la transmisión y pues vamos a pintar también lo que es parte del frente todo esto es con la finalidad de que los clientes cuando adquieran un auto aquí en brother motors pues bueno se lleven un cargo totalmente confiable mecánicamente vamos a checar también problemitas hay de la chapa traía problemitas aquí de la chapa ya pedía a los muchachos que la quitaran ya quitaron la chapa para que todo pueda abrir bien y pues bueno lo que no le voy a meter van a ser llantas eso también se lo voy a hacer notar al comprador por qué razón pues para que él valore qué tipo de llantas le quiere meter pero si llevan todos los rines son los originales y pues bueno vamos a ir en el avance de la restauración de este vehículo para que vean cómo se debe de hacer este negocio no nada más es comprar carros y venderlos hay que ofrecer seguridad a los compradores porque recuerden que adentro van familias entonces no podemos poner en riesgo esas vidas regresamos qué tal amigos de brother motors pues bueno quiero que vean el vehículo cómo va quedando de los vehículos que tenemos a la venta es un trabajo que tiene que entregar así de chat detallado vehículos que probablemente después cuando te canses de ellos si tengo la posibilidad de volverlos y tengo otro más moderno pues hablarnos y si te está en la posibilidad de volverlo a agarrar pues lo agarramos no es el detalle que se le da no solamente es hacer la venta de una sola ocasión es que tú cuentes también con un taller que sepas qué tipo de coche estás comprando y también sobre todo la seguridad de que pues que estás comprando aquí vaya si te sale malo el carro sabemos que no va a ser así porque siempre los dejamos bien reparados y pues bueno toma brother motors como una posibilidad si gustas marca este coche a lo mejor cuando veas el vídeo ya no está que lo más probable se venden rápido pero pues igual podemos decirte que tenemos en stock y si te interesa pues con todo gusto el coche se vaya mañana a verificar para que precisamente tú compres algo ya totalmente libre de problemas que es la idea principal que no compres algo bonito que después te salga caro y pues bueno en brother motors hacemos este trabajo gracias qué tal amigos de brother motors pues bueno quiero enseñarte un poquito de las publicaciones que hacemos una vez que tenemos un auto listo pues bueno lo publicamos estas publicaciones que hacemos las hacemos en diferentes plataformas este es un vehículo más de 3 2007 que estamos vendiendo exactamente hace una hora y media y ven la cantidad impresionante pues de interesados que hay no por qué razón porque son vehículos bien reparados son vehículos que quedan totalmente bien hechos no es grosería discúlpeme pero no tengo en ocasiones el tiempo para estar contestando cada una de las preguntas que nos manejan aquí en las publicaciones que nosotros hacemos pues bueno básicamente ponemos lo que es el costo del precio del vehículo y también por los datos de contacto no para las personas que les llegara a interesar pues que nos marquen directamente este vehículo como les comento tendrá un poquito menos de dos horas que lo publicamos y pues tenemos una gran cantidad de aceptación de los clientes ponemos lo que son pues teléfono todo la persona que le interese pues que marque no prácticamente este vehículo el día de mañana se vende son vehículos que están bien reparados y discúlpenme de verdad si no puedo contestar una de las preguntas que nos hacen pero vean la cantidad impresionante sea cada minuto nos están llegando notificaciones y notificaciones un ejemplo este coche nosotros lo tenemos publicado en un costo de 55 mil pesos es un Mazda 2007 que te soy honesto el precio de mercado está entre 70 nosotros quiero que sepas algo no nosotros no vamos siempre tras el dinero en ocasiones se puede escuchar algo tonto pero no es así porque razón porque nos interesa también que nuestros clientes tengan productos de calidad a buenos precios estos coches prácticamente como los estoy reparando los estoy vendiendo al siguiente día porque razón porque lo hacemos bien hecho el tú cuando tienes un respaldo de lo que es como una empresa como es brother motors sabes que te estás llevando un vehículo que no estás comprando en un talle en perdón en un tianguis o estás viéndote con el comprador en una plaza que si el coche es robado x cosa el día de mañana pues tú pierdes tu inversión no eso no hacemos aquí aquí lo que hacemos es que ven al taller conocen nuestras instalaciones ven los vehículos que tenemos disponibles si te interesa alguno pues bueno tienen buenos precios competitivos ante el mercado y sobre todo lo que queremos hacer es rápido vender estos vehículos pero bien vendidos en el sentido de que no vendes no vendes problemas aquí en brother motors tenemos diferentes coches este coche le comento tiene menos de dos horas y la cantidad impresionante de mensajes que tenemos pues es muchísima no las personas que les interesan pues básicamente me marcan les digo sabes que pues vengan a ver el carro de una vez porque si no se los ganan idealmente es así entonces pues bueno si te interesa algún vehículo que nosotros tengamos disponible en stock pues bueno acude aquí a nuestras instalaciones bien después traer a tu mecánico le puedes hacer la prueba de manejo que gustes y sobre todo pues te llevas un coche de calidad bueno pues es que esto es un poquito de lo que quería que vieran no es el hecho nada más de armar coches y subirlos no es el hecho de darles un respaldo detrás de la venta pues bueno gracias por el vídeo y pues preguntan por nuestra base de datos que tienen por perdón por nuestra base de vehículos que estamos ahí disponibles prácticamente los coches los publicamos y máximo dos o tres días nos duran porque pues realmente están bien hechos no están bien reparados gracias y bueno estamos en contacto hasta luego chau